Tenemos la suerte de tenerlo en la línea a Luis Alfredo, juez titular del Instituto Nacional de Capacitación Política. Vamos a hablar un poco de las tarifas y de su visión de lo que estamos viviendo. ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás? Miguel Zorraquín y el Tano Pazman te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Miguel? ¿Cómo te va? Buen día. Muy buen día. Bueno, al borde de viajar te agradecemos mucho que nos hayas atendido y que nos cuentes un poco cómo ves este fenómeno de las tarifas para arriba, para abajo, para atrás, mal implementado, bien implementado. ¿Qué opinas? No, yo lo que veo es que estamos lejos de ser un país serio, ¿viste? Porque si hoy los senadores insisten en creer que tienen facultades constitucionales para establecer tarifas en la República Argentina, y estamos jodidos, ¿viste? Estamos jodidos porque atrás de todo eso es lo único que se esconde, es una voluntad clara y meridiana de tratar de lastimar al gobierno. Después podemos discutir si esta era la forma, si esta era la mecánica. Después podemos alguna vez discutir y se tienen que animar ustedes los porteños que discutamos en serio los años que han vivido financiados por el interior de la República Argentina. Porque yo te digo que pago 8.000 pesos de luz hace 10 años, 6.000 pesos de gas hace 10 años, y eso le pasa a cualquier argentino que vive pasando la General Paz, ¿no? Esto también hay que decirlo con claridad, que han vivido durante muchísimos años con tarifas realmente obscenas por lo irrisoria que ha tenido gran parte del conurbano y la ciudad de Buenos Aires, esto también hay que decirlo. Si esta es la mecánica, si esta es la forma. Ahora, lo cierto es que estamos a punto, dentro de un par de horas, el Senado va a hacer ley de propósito absoluto, porque la verdad no hay facultad de ninguna manera, y un país no funciona si se maneja con semejante nivel de imprevisibilidad. Pero bueno, esta es la Argentina que tenemos, y lamentablemente cuando vos empezás a mirar y te das cuenta la cantidad de oportunidades que hemos perdido, vos llegas a la conclusión de que por eso a la Argentina le cuesta tanto salir, tanto crecer, tanto pararse, ser un país serio en el mundo. Las oportunidades que hemos tenido las hemos desperdiciado una por una. Luis, el Tano Paz, te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, maestro. ¿Cómo andamos? Bien, todo muy bien, gracias a Dios. Luis, coincido plenamente que pasando la General Paz es otra la historia, ¿no? Y que en el interior del país estos números de tarifas que se están discutiendo, digamos, los están pagando hace muchos años, ¿sí? Eso está más que claro. Ahora, digo, es posible que la ley sea sancionada, y es posible, o por lo menos lo que se dice, es que el gobierno la va a vetar. ¿Cuánto lo puede perjudicar al gobierno esto de tener que vetar la ley? No, no, yo no creo. Mirá, Tano, te voy a contar una cosa. En el 2009 yo asumí como senador de la nación, ganaba la elección en Córdoba y me convertí en el primer senador por Córdoba. Así que la primera semana de enero debutaba como senador. En ese momento la Argentina había girado 180 grados y la oposición había tenido mayorías parlamentarias. La teníamos en diputados y en senadores. Exhibo a mayorías, pero mayorías al fin. Los senadores decidimos un día eliminar el impuesto al cheque. Y bueno, y fuimos para adelante. Y Chet en aquel momento era presidente del bloque oficialista y en un increíble discurso dijo, la verdad, la verdad, ustedes lo que quieren es lastimar al gobierno del kirchnerismo, quieren lastimar a Cristina, porque ninguna disposición constitucional ilegal les permite ni les faculta a ustedes modificar, desfinanciar el presupuesto, desfinanciar la recaudación. Esto no existe, no hay ninguna posibilidad que nosotros podamos hacer esto y que ustedes lo puedan hacer porque hoy son una pequeña mayoría que tiene la posibilidad de imponer esta ley. Mirá, pasaron 18 años, pasaron 8 años de aquel día y hoy, con argumentos totalmente distintos a los que sostenían en aquel momento, Pichetto va a llevar a su bloque de senadores a votar una ley cuando los senadores no tienen ninguna facultad para fijar. ¿Qué hizo la presidenta en aquel momento? En media hora dijo, señores, yo no voy a permitir que ustedes me financien el presupuesto, no hay ninguna posibilidad que los senadores me digan a mí que se recaude y que no se recaude la Argentina y la meto en 5 minutos y nadie se rasgó la vestidura. Seguramente, si esto sale, el presidente tomará la decisión. Lo cierto es que para afuera es una imagen horrible. Para afuera, que estamos pidiendo de préstamo porque no podemos vivir con lo propio, estamos pidiendo a ver cómo hacen para que nos financien algunos mangos y podamos ver cómo llevamos adelante un país que está, sinceramente, hace 50 años quebrado. La señal es horrible, porque la señal es que el Parlamento es incapaz de darse cuenta que a un gobierno, bueno, le puede imponer desde el Parlamento ninguna cuestión tarifaria porque no son facultades constitucionales que tienen un senador o un diputado. La señal para afuera es horrible, pero seguramente se vetara y no pasará nada como no pasó nada cuando Cristina vetó la ley de derogación del impuesto cheque, cuando vetó el 82% móvil. No tendría que pasar nada. La patria no va a estar en peligro, como dicen algunos agoboreros, porque el gobierno mañana retome la iniciativa y diga, señores, la tarifa la establece el Ejecutivo, no el Poder Legislativo. ¿No te parece que, estando tan claro que si sale como pretenden que salga, va a ser vetada, como vos contás con el caso anterior, va a pasar lo mismo ahora? ¿Pero cuál es la consecuencia política? Porque acá hay un juego político en este universo que está tan fragmentado, ¿no? Porque hay personas dentro del propio gobierno que no han tenido con claridad en sus declaraciones si están a favor o en contra de esto. ¿Cómo impacta en este año electoral que está empezando, ya está bastante avanzado, digamos, se ve mucho? Esto es una jugada de características políticas. ¿Cómo considerás vos que puede impactar y a quién favorece? Mirá, no es cierto. Y te lo digo yo, y por ahí me siento muy incómodo teniendo que aclarar, ¿no? Yo vengo del peronismo, así que conozco de que te estoy hablando, con lo cual, como siempre reitero yo, vos no vas pensando y podés deducir que lo mío es una apreciación de un gorila de buen pelaje. Pero el peronismo ha olfatiado que puede volver el poder mucho antes de lo que pensaban. Y la lógica de los próximos 18 meses va a ser así. Los gobernadores peronistas le van a decir una cosa al presidente, después van a mandar a sus senadores y diputados a hacer todo lo contrario, van a mandar y se van a mostrar como constitucionalistas y hacer todo eso del orden institucional, pero después van a hacer lo que van a hacer dentro de media hora cuando levanten la mano del Senado. Así es, así, lamentablemente. Está en la historia de Argentina. Los tipos hace 4 o 5 meses soñaban con que en el 2023 podían tener una chance. No sé, seguramente hemos cometido errores, algunas torturas, habrá que hacerse cargo. Ese horizonte al 2023 se detrasó ahora para octubre del 2019. Y los tipos van a pelear con esa lógica porque el peronismo es una terrible maquinaria de disputar poder, entonces entienden que al poder puede llegar mucho antes de lo que pensaban. El problema es que hoy todavía no tienen un liderazgo claro y la relación con el oficialismo, con el gobierno, va a ser esa, cada vez más tensa porque los tipos, hasta que encuentren un liderazgo del perónimo, van a intentar retomar el poder desgastando, lastimando, hiriendo, agraviando, obstaculizando a una altísima cuota de ignorancia de lo que pasó, de lo que pasó en la Argentina, de lo que hicieron cuando era el gobierno. Esta es la realidad, la gente no hay que mentirle, la gente se tiene que preparar. O volvemos más de lo mismo, o somos capaces de a poco ir instalando un país distinto, con algún nivel de calidad institucional, con algún nivel de previsibilidad. Pero bueno, la gente deberá elegir en algún momento. O volvemos a los mismos tipos que ahora tienen soluciones para problemas que causan los 95 años, porque ahora es gracioso, o ponen cualquier canal de televisión y encontrar a todos los jefes de gabineta, a todos los ministros del kinerismo, a todos los ministros del dualismo, del menemismo, teniendo soluciones para la Argentina. Resulta que hace 50 años que los gobiernos de país lo dejaron hecho mierda, pero ahora tienen soluciones para todo. Es la historia de la Argentina. En definitiva, yo a los 54 años tengo que decirle a mi hijo que este país hace 50 años que funciona así. Los tipos cuando están en el poder no hacen un carajo, pero cuando son oposición tienen solución para todo. Es más fácil ser oposición, obviamente, que estar en el gobierno, ¿no? Y no tenga dudas, Toti. Vos no tenés ninguna responsabilidad. Siempre es más fácil tirar piedra que esquivarla. Claro. Es más fácil. Bueno, te agradecemos muchísimo el contacto, Luis. Bueno, maestro, suerte. Ojalá recuperemos la cordura. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Un abrazo grande, Luis. Hablamos con Luis Juez. Un abrazo grande.